¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution y hoy les traigo el video con los pros o los puntos que más me gustaron del Motorola One Fusion ¿Por qué yo recomendaría adquirir este equipo? Y ojo porque también muy pronto, muy pronto se viene el versus que han estado pidiendo mucho entre el One Fusion y el Moto G8 Power Tengo por acá a los dos equipos, así que creo que sería muy interesante ponerlos a competir Una vez dicho esto, vamos a comenzar con el video de hoy Antes de mencionarte los puntos por los cuales recomiendo ampliamente adquirir el Motorola One Fusion Déjame mandar saludos muy especiales a Pablo Strive que él me invitó a la comunidad de Motorola Latinoamérica Este es un grupo de Facebook donde van compartiendo lo más relevante de los nuevos dispositivos Van compartiendo también algunos tutoriales, algunos consejos Si tienes algún problema con tu dispositivo Motorola O simplemente quieres formar parte de una comunidad donde muchas personas, de verdad muchas, tengan un dispositivo Ya sea el mismo que tú o algún otro equipo de la marca La verdad es que el ambiente está muy muy cool, así que te voy a dejar el enlace aquí en la parte de abajo al grupo de Facebook Mandas la solicitud, te aceptan y listo Ya vas a poder estar por ahí conviviendo con un montón de gente super cool Además quiero mandar saludos muy especiales a mi amigo Aarón Castillo Saludotes bro, un abrazo Siempre siempre está bien activo por acá en el canal y en las redes sociales Y hace muy poquito, hace unos cuantos días tuve la oportunidad de verlo para entregarle su gorra oficial del canal Aquí está el logotipo de Android Evolution y bueno pues básicamente eso Un saludote y muchas gracias crack por todo el apoyo Ahora sí, vámonos con los puntos que más me gustaron de este dispositivo del Motorola One Fusion En esta ocasión o en este video hablaremos de los puntos por los cuales recomiendo adquirir el equipo Pero si quieres ver el review completo donde te menciono todos los apartados, todas las pruebas, todas las cosas buenas Y las que no me gustaron tanto de este equipo Vas a tener el review aquí en la parte de arriba en una tarjeta Vamos a comenzar con el primer punto Algo que me encanta y que me está gustando mucho que incluyan Es el botón físico para el asistente de Google En esta ocasión lo tenemos en el borde derecho en la parte superior Simplemente tocamos ahí, presionamos y ya podremos acceder al asistente de Google Así de fácil, así de simple, bastante práctico Me gusta mucho que incluyan este botón físico A pesar de lo que comentamos que está en una posición donde llega a confundirse un poco con el botón de volumen arriba Pero fuera de eso es que me encanta, me encanta esta opción Que la agreguen, del lado izquierdo hubiera estado muchísimo mejor tal vez Porque pues tenemos prácticamente libre este borde Pero vamos, es una de las innovaciones Es una de las tendencias de este año, del 2020 Que me están gustando mucho Y que bueno que Motorola haya decidido incluirlo en este dispositivo En el Fusion y en el Fusion Plus El segundo apartado de las cosas que me gustaron de este dispositivo es la batería Ya que te va a llegar al segundo día Honestamente sin problemas Yo lo traje en las pruebas, usándolo para PUBG, usándolo para Call of Duty Usándolo en aplicaciones, las redes sociales En todo el día prácticamente le estuve haciendo pruebas bastante interesantes Y me llegó al segundo día Es decir, ya cuando me fui a dormir como a la una y media, dos de la mañana Yo seguía teniendo como un 20% aproximadamente de batería Lo cual me asegura llegar al segundo día Por lo menos a la mitad, por lo menos a las 12 del mediodía Pero en sí la batería es buenísima Y de hecho por eso mismo me gustaría compararlo con el Moto G8 Power Porque pues era una de sus principales características O principales diferenciadores Pero, a ver, ya con este equipo Pues de hecho te estás ahorrando 500 pesos 4,999 contra 5,500 que te cuesta el G8 Power Tienes un ahorro de 500 pesos Tienes una autonomía muy similar a la del G8 Power Es decir, que no importa las aplicaciones, los juegos, los videos que veas en un día Te va a llegar al final segurísimo Y también te puede llegar al segundo día Por lo menos unas cuantas horas Así que la batería sin duda alguna sería un punto a incluir O una de las razones por las cuales yo compraría el Motorola One Fusion El tercer punto positivo, el tercer punto que me gustó mucho en realidad Es el rendimiento Ya que sí vimos una actualización respecto a los procesadores Que utilizaron en la familia G8 Por acá en el Fusion tenemos un Snapdragon 710 Mientras que por allá en el G8, en el G8 Power, G8 Plus Teníamos un procesador Snapdragon 665 Así que sí, si hay un update Sí mejora el rendimiento Las aplicaciones del día a día, redes sociales Las vas a poder correr sin ningún tipo de problema Y para juegos como Call of Duty Juegos como PUBG Vas a poder correrlos también No vas a experimentar ningún problema La experiencia está optimizada Así que si eres un usuario que por ahí se pone a jugar De vez en cuando Que quiere comprar un equipo Para poder echar las retas de PUBG o de Call of Duty Este equipo, el Motorola One Fusion Te va a ayudar para poder pasar unas buenas horas Sí, unas buenas horas Porque complementado con la batería Vas a poder estar jugando Y además por un buen rato Así que, rendimiento Tercer punto positivo Por último amigos El apartado de la pantalla Llegamos a comentar en el review Que bueno, es HD Plus Es algo que tal vez puede mejorar Pero que sin embargo Algo que contamos Y que otros equipos por el rango de precio No lo incluyen Y que sí marca una gran diferencia Es la función HDR Con esta función Vamos a poder disfrutar el contenido En una experiencia muchísimo más optimizada Que si solamente tuviéramos HD Plus De verdad es muy distinto Tú entras a un video en YouTube Y si te lo permite O sea, si es compatible ese contenido Vas a poder ajustar en la calidad Hasta 720 píxeles Pero HDR Y esto de verdad es que los colores Y los detalles Mejoran cañón A diferencia de un equipo Con un rango de precio similar Que cuente únicamente Con pantalla HD Plus Si va a haber una diferencia Bastante notoria Así que por eso también decidí Incluirlo Como un punto positivo Y básicamente con esto Vamos cerrando el video Y sí Con esto terminamos Básicamente amigos Este formato Es un resumen de los apartados Por los cuales se recomendaría Comprar este dispositivo El Motorola One Fusion Si te gustaría ver por ejemplo Al Fusion Plus En esta sección Si quieres que te comente Por qué recomiendo También a este equipo O si quieres ver A otro producto De otra marca Vamos, coméntame Y voy a traer también A esta sección Esos videos Así que Espero que te haya gustado Si quieres conocer Más a detalle A este dispositivo Recuerda que tienes La tarjeta aquí En la parte de arriba Para que puedas entrar Y ver el review completo Con todas las pruebas Con todos los pros Con todos los contras Que le encontré O ahora sí que En opinión personal Pues te comento Qué es lo que más me gustó Y qué es lo que no me gustó Tanto Así que Una vez dicho esto Espero que te haya gustado El video Like Suscríbete Si aún no lo estás Recuerda que soy tu amigo Luis Cava Y estás en Android Evolution Dicho esto Me despido Sin nada más que decir Nos vemos en la próxima evolución Chau 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 ¡Gracias!